La ole que te da ya que ya me ha hecho tener Musico es cantar más tarde pa' el tira y diez Camina tu turía, su atlantié No me generaste de tu turía 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 fake ID, a lo que hacemos, como hacer, que lo que nos hagan, eso es que nos trajo. Y ya nos ha aclarado, que si lo que nos hagan, que si nos hagan, que si nos haganado, por favor, no me haganado, mi mamá no me lo hagan. Yo me lo hegan y cuando nos hagan, yo me estaba ahí. Yo me hegan y cuando me, yo me hegan, y yo me han visto, no me hagan. Por favor, no me hagan. Por que si usted no se tiene el vídeo, si tiene la cámara no se bottoma. Por favor, si, la cámara y ya la cámara de la cámara por favor, ¿ustedes están grabando? No se exportar, es decir, solo es el vídeo con el vídeo. ¡Has en serio!